Leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho también habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus angustias. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, y llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad Babilonia! ¡La ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Palabra de Dios. Puedes sentarse. Cuanto sea la gloria al Señor. El día de ayer estuvimos viendo este hermoso tema, como lo es los secretos del Vaticano, el gran movimiento de la Iglesia Católica Romana, el movimiento del romanismo. Cómo fue su origen, y cómo Él ha venido viviendo, y el golpe inesperable que ellos nunca esperaban cuando Cristo vino a esta tierra. Cuando Dios se ha manifestado al mundo, siempre que Dios habla, siempre que Dios se manifiesta, los hombres y las mujeres tiemblan delante de la presencia del Dios del cielo. Estuvimos diciendo el día de ayer que existieron varios imperios, y el último imperio, la Biblia lo declara a la última bestia del capítulo 7 del libro de Daniel, como la gran bestia que es el gran imperio romano. Alabado sea el nombre de Dios. También estuvimos viendo que este imperio tenía dos piernas, y sus dos piernas eran de hierro. Podríamos decir que esas dos piernas de hierro representan dos poderes, representan dos potencias, que es el imperio de los Césares y el imperio de los papas. Dios movió fuertemente hace dos mil años a los Césares de Roma. Dios los hizo que se movieran y temblaran delante de la presencia de Dios. Cuando se dieron cuenta que había nacido Cristo Jesús, los Césares sabían que tarde o temprano aparecería el ungido, el enviado de Dios. Los Césares romanos sabían que ellos tenían su imperio asentado sobre buenas bases y nadie más podía bloquearlos. El primer imperio, el imperio babilónico, fue invadido o fue invadido por el imperio de los Medas y los Persas. Luego el imperio de los Medas y los Persas es invadido también por el imperio de los Griegos. Se levanta un cuarto imperio y vence al tercero y este es el gran imperio romano. El último imperio romano asienta sus bases muy fuertes y ya no hay nadie más quien pueda moverlo. Bendito sea el Señor. Gran imperio de hierro con dientes para destruir, para desmenuzar, para hacer grandes prodigios aquí en la tierra. Pero Daniel capítulo 7, verso 44, también dice que allá de lo alto tendría que bajar una piedra no por voluntad humana ni cortada con brazo de hombre que representaba a Jesucristo el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Los Césares sabían que tarde o temprano esta piedra tenía que aparecer. Nadie, ningún hombre se atrevía a hacerle guerra al imperio romano. Nadie se atrevía a luchar contra ellos. Roma había invadido Grecia, había invadido todos los continentes, los territorios eran de él y nadie podía moverlo. Solamente había uno que con él no se juega y es el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. Cuando se dicen a la gloria de Dios, también la Biblia nos dice, Daniel dice, cuando esta piedra baje se levantará un nuevo imperio, se levantará un nuevo reino, reino que su limitación no tendrá fin y no podrá ser contado. Cuando da gloria a Dios, los Césares esperaban eso, y sabían que tarde o temprano tendría que aparecer. Pero tan grande fue su territorio, ayer lo decíamos, que ellos no sabían de dónde y dónde podía haber aparecido. El profeta Isaías, Dios, le habla al profeta Isaías, dice, ¿por qué aquí un niño, un hijo, hijo nos es dado? Será admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. Bendito sea el nombre de Dios. Roma se pregunta, ¿cómo será que aparecerá? La Biblia nos declara y nos dice, el Señor dará señal, una virgen va a parir un hijo, el cual llamará su nombre, Jesús, y Él va a salvar al pueblo de su pecado. Cuando bendicen a la gloria de Dios, cuando nace Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sea aquí la piedra viva, aparece en esta tierra. cuando vienen los reyes, vienen los magos y vienen preguntando y llegan a Jerusalén, llegan a Israel y preguntan y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Y no le van a preguntar a otra persona sino al rey Herodes, lo decíamos el día de ayer. Herodes contesta y dice, yo soy puesto como rey, yo soy el rey. Los magos contestan y dicen, no, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No eres tú el rey porque ha nacido otro rey, el rey del judío y traemos incienso, traemos mirra y queremos adorarle. ¿Cuántos bendicen a la gloria de Dios? Comienza el imperio romano a moverse, Dios comenzó a manifestarse, Dios en los tiempos pasados movió a los Césares, los Césares se movieron, se estremecieron, sus quijadas les tastaciaban, sus piernas les temblaron la una contra la otra, hubo caos, hubo grande confusión, pero luego después de esto aparece la otra pierna que es el imperio de los papas. A pasar los tiempos este imperio de los papas la Biblia lo conoce y lo declara según la historia como un imperio muy fuerte que nadie se ha atrevido igualmente a los Césares a hacerle daño y cualquiera que se atreve a hablar acerca del papa o ponerle y hacerle guerra o decirle las verdades está sentenciando su misma vida o la está enviando de una vez por todas a la tumba. ¿Cuántos bendicen a Dios? El imperio de los papas romanos en la famosa guerra santa y cruzadas han querido exterminar al pueblo cristiano pero la iglesia siempre ha seguido su marcha eso dice Hechos capítulo 5 verso 39 que esta obra es de Dios esta iglesia es de Dios y nadie puede hacerle daño porque aquí está el Dios del cielo con nosotros y Dios hoy en estos últimos tiempos le está dando a entender al romanismo a la iglesia católica romana que si hace dos mil años clavaron al Hijo de Dios Cristo dijo a mí me clavaron me voy pero no le dejo solos enviaré otro y este que está ahora el romanismo no lo puede ver no lo puede clavar porque Dios es Espíritu y está con nosotros Él cuida de su iglesia Él está con su iglesia la guía a toda verdad y a toda justicia cuando venís en la gloria de Dios este ha sido el azote este ha sido el castigo para el romanismo cuantas veces los papas cuantas veces el vaticano el romanismo ha querido destruir ha querido detener a la iglesia de Cristo a la iglesia cristiana evangélica jamás la detendrá porque esta obra es de Dios esta obra es de Dios este es el pueblo de Dios y donde está su pueblo ahí también está su gloria recuerdo en cierta oportunidad estando una vez reunidos nos llamaron en el seminario y nos dijeron tenemos que hacer algo tenemos que luchar en contra de la iglesia protestante evangélica la iglesia protestante dijo es como un vehículo sin freno es como un carro sin freno que por más que se ha hecho para detenerla no podemos detenerla ha venido arrollando al que se le pone por enfrente lo ha ido cogiendo en su seno y se lo lleva y tenemos que luchar para detenerlos esta obra este Dios dijo un hombre en los tiempos pasados y si este Dios él sabe cuidar a los suyos cuando obedicen a la gloria del Señor después de la muerte de Cristo hubo gran persecución a los cristianos el diablo pensó detener a esta iglesia a estos que estamos aquí y esto quiero decirles que nosotros no somos una iglesia más somos la misma iglesia que Cristo vino a fundar a esta tierra desde hace dos mil años aquí está el fruto de Cristo Jesús el trabajo de Cristo el sacrificio de Cristo el sudor de Cristo aquí está el martirio de Cristo lo podemos ver cuando se dicen a la gloria de Dios el romanismo dijo vamos a detener a la iglesia cristiana o a los cristianos los vamos a detener matando a Esteban pensaron que la iglesia se iba a destruir y esa es la falsa ideología y ese es el problema de la iglesia católica romana la iglesia católica romana ha venido enseñando y enseña que la iglesia romana está sentada y su base es Pedro que cuyo fundador es el Papa que el Papa es la cabeza y el romanismo se equivocó porque él creía que esta iglesia está sentada en la mentalidad y en las manos de un hombre mataron a Esteban Esteban se fue a la tumba pero la iglesia aquí está todavía aquí está porque esta está en las manos de Dios está en las manos de Dios ¿cuándo me dicen a la gloria de Dios? dijo David con palabras muy sinceras con palabras de experiencia el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende ¿cuándo me dicen a la gloria de Dios en esta hora? ese ha sido de contraste el romanismo ha venido luchando y aún ha pagado a personas para que ministros para que evangelistas pequen para que pastores pequen con la idea que la iglesia evangélica se desplome pecadores aparecerán pastores seguirán evangelistas seguirán pero la iglesia sigue adelante cuando me dicen a la gloria de Dios aquí está la iglesia en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando alabado sea Jesús el romanismo comenzó a exterminar a destruir al pueblo de cristiano las mujeres se arrancaban los pechos les abría su estómago y le metían gatos vivos y a pesar de ser mujeres decían somos siervas del Dios altísimo san lucas el médico murió en arabia en una hoguera jacobo muere en jerusalén maría muere en el año 70 en jerusalén la hora se le llega a Pablo también de morir nunca en la historia hemos encontrado un hombre que le tiemble los pies que le tiemble las piernas que las quijadas le tastaceen a la hora de la muerte Pablo muy sereno dijo muy magnífico está bien donde pongo la cabeza de algo estoy seguro que he peleado la buena batalla he acabado mi carrera pero he guardado la fe y ahora despliega la corona de justicia cuando me dicen a la gloria de Dios mientras que el romanismo dijo ¿qué pasa? cuando me dicen a la gloria de Dios esperan siervo de Dios hablándole las piedras le caían pedradas en la cabeza la sangre cayendo y es bien sereno y tranquilo feliz sonriente vio los cielos abiertos al hijo sentado a la diesta del padre y aun a pesar de todo le dice padre no les tomes en cuenta este pecado Roma se asusta pero ¿por qué? ¿por qué no hay temor? ¿por qué no hay temblor? ¿por qué no sientes miedo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque lo que no sabe Roma es que el que está con nosotros ya no lo puede clavar por segunda vez es invisible y está con nosotros y él dice serán probados los van a entregar en la cárcel no piensen en lo que van a hablar porque la hora que ustedes hablen no van a ser ustedes los que van a hablar voy a ser yo el que voy a hablar por ustedes yo estaré yo estaré yo estaré yo estaré yo estaré Apocalipsis 2.10 la clave está para los cristianos para las cristianas ser fiel ser fiel ser fiel ser fiel y yo estaré contigo y yo estaré contigo y yo estaré contigo eso ha dicho el Dios del cielo cuando se dice en la gloria de Cristo al pasar los años Dios tenía algo inesperable para Roma aleluya muere Pedro muere Marcos muere Lucas muere Jacobo muere Esteban muere Timoteo muere Andrés muere María la madre de Cristo y solamente queda gente humilde pero Dios le dijo a Roma bebe haz lo que quiera quieres la cuerda toma cógelas hazlo cuando se dice en la gloria de Dios Roma jalando el lazo y Dios le dice cógelos toma aquí está Dios sabía que tenía algo preparado para ellos mismos cuando se dice en la gloria de Cristo y un día un 11 de noviembre de 1483 un 11 de noviembre de 1483 nace en la ciudad de Islevan Alemania un niño este niño se llama Martín Lutero su padre y su madre muy fieles al romanismo Martín Martín desde pequeño sentía simpatía por el catolicismo romano un día se vino una tormenta eléctrica muy fuerte de rayos y rayos y él tenía miedo a los rayos y Martín creyó que ya era el fin del mundo y que su vida se le terminaba y él hizo una promesa y dice Dios yo voy a consagrar mi vida al romanismo y Dios se lo da a Roma y comienza este hombre a estudiar en las mejores universidades y se prepara y llega a ser un médico y un hombre muy principal dentro de la iglesia católica romana pero esto no le quiere decir que él es el fundador ya estaba en la iglesia de Cristo pero dijo el Dios del cielo mía es la venganza mía es la venganza se recuerdan ustedes cuando David le convenía estar en la guerra y no fue la guerra se quedó en la casa como rey le convenía estar al frente pero él se quedó y vio aquella mujer y dijo ¿quién es esa mujer? es Exabel es Exabel la mujer de Orias se dejó tráiganmela y pecó y él siempre siguió tranquilo a los días y él mismo envía la carta con Orias y muere Orias llega el profeta y le dice había un hombre rico tenía muchas ovejas y vacas y decidió hacer un banquete y en lugar de matar una de las de él agarró la única que tenía un hombre que él había cuidado y la había calentado bajo su seno ¿qué pensás que merece ese? David se indignó y dijo ¿ese merece la muerte? pues eso mereces tú ¿cuánto me dicen a la gloria de Dios? ¿peque Natán? sí, pecaste pero no hay problema Dios ya perdonó tu pecado pero tu hijo va a morir ¿cuánto me dicen a la gloria de Dios? Orias era hijo del Dios Santísimo y a Dios le dolió cuando David mandó a matar a Orias pues dijo Dios mía es la venganza ahora le voy a dar a entender a David que así como a él le dolió oíganme bien así como a mí me dolió la muerte de mi hijo le voy a dar a entender con este siguiente cuando a un hijo se lo matan yo le voy a matar el hijo a él también tu hijo va a morir mía es la venganza ha dicho el Dios del cielo cuando me dicen a la gloria de Dios ¿qué sentía Dios? ¿qué sentía Dios? cuando veía que Lucas, Marcos, Juan, Andrés los apóstoles, las mujeres cierpan de Dios con lágrimas en sus ojos en la hoguera Dios lloraba amén mientras que los papas arreglándose los chacales comiendo bien bebiendo bien durmiendo felices y mientras que usted iglesia mientras que usted iglesia durmiendo en la catacumba allá en la montaña los cristianos andando a pie bajo el sol bajo la lluvia bajo el frío ¿qué sentía Dios? piénse usted ¿qué sentía Dios? sentía dolor ahora dijo Dios te voy a dar a entender lo que se siente cuando se le quita a alguien muy querido el Vaticano Roma quería mucho Martín Lutero un hombre honesto sabio super inteligente el doctor Martín Lutero bendito Dios y nace pero hay dos cosas dos años más tarde que nace Martín Lutero nace otro hombre también en la República de España oíganme bien dos años más tarde de haber nacido Martín Lutero nace en España otro hombre y su nombre se llama Hernán Cortés estos dos hombres juegan un papel muy importante en la historia secular y en la vida religiosa Martín Lutero se prepara en la Biblia y Hernán Cortés se adiestra en las armas y pelea sabe manejar los fusiles uno nace en Isleban Alemania y el otro nace en España cuando se dice a la gloria de Dios después de eso Dios prepara mucho a este hombre a Martín Lutero y por allá del año mil cuatrocientos noventa y dos fecha en que Cristóbal Colón comenzó a hacer sus conquistas en Centroamérica sus descubrimientos en Centroamérica Cristóbal Colón enviado por los reyes católicos de España oíganme bien Martín Lutero en esa época tenía nueve años a los nueve años Martín Lutero comienza él y llega por vez primera a un monasterio y le encanta mucho la vida del monasterio bendito sea el nombre del Señor Cristóbal Colón se introduce y entra a Centroamérica y un treinta de julio del año quinientos dos llega a la ciudad de Tegucigalpa y en el mismo año el catorce de agosto del año mil quinientos dos Cristóbal Colón conquista y toma posición del territorio hondureño usted me dirá y que tengo que ver con eso estamos hablando el tema es los secretos del Vaticano todo esto tiene que ver con el mensaje de la palabra de Dios cuando me dicen a la gloria de Cristo la religión católica romana tuvo gran fama ha tenido gran fama a nivel mundial tan grande fue hermanos la fama que tuvo que hasta la reina de España dijo quítenme el nombre el nombre mío y bautíceme como Isabel la católica cuando me dicen a la gloria de Dios ya no quiero que más me llamen Sofía ya no quiero quiero llamarme Isabel la católica y como era la reina y el imperio romano sabía que estaba ganando una ala muy fuerte dijo la bautizamos con el nombre de Isabel la católica y el 12 de octubre de 1492 los judíos el pueblo cristiano para esa fecha estaba siendo torturado masacrado porque le decían tú tienes que adorar y reconocer a la iglesia católica y romana tienes que venerar a los papas el papa es infalible el papa es el fundamento de la iglesia los cristianos decían Pablo les había dicho aunque hayan muchos señores aunque hayan muchos dioses nosotros recuerden iglesia le decía él que tenemos uno solo allá en los cielos uno solo allá en los cielos uno solo y estas palabras le quedaron en el corazón a los cristianos y cuando le decían mira aquí está el Cristo y le daban un crucifijo y le decía aquí está el Cristo aquí está aquí está ellos decían no mi Cristo está en los cielos cuando me dicen a la gloria de Dios aquí está el Cristo no mi Cristo está allá en los cielos venérelo véselo ahí está decían no no podemos hacerlo está allá en los cielos y para el año 1492 hubo gran masacre recuerdo a mi persona en un juicio estando en San Salvador me llevaron a la a juicio me acusaba la iglesia católica romana como un traidor y que yo quería a ellos destruirles serían ellos testigos abogados y todo mientras que yo no tenía ningún abogado de esta tierra solamente el Dios de lo alto pero mientras tanto yo sabía que había alguien que estaba a mi lado y se llamaba Cristo Jesús yo dije el Señor el único pecado por el cual se me ha traído hasta este lugar es por haberte recibido como el Señor y salvador de mi alma bendito sea el nombre de Dios y me dijo Arturo Rivera y damas me dice Alcides Márquez cuanto te ha pagado la iglesia protestante a mi la iglesia protestante no me ha dado ni cinco por predicar el evangelio no me ha comprado quien me ha comprado ha sido Cristo Jesús con su sangre preciosa pero me dicen la gloria de Dios y me dicen Alcides Márquez de la única forma como tú vas a estar tranquilo y quieto es bajo de nueve cuartas muerto yo sé muy bien que la iglesia romana le digo tú ustedes los romanos fueron los causantes de la muerte de San Lucas Esteban de Marcos de Andrés de Jacobo de Cristo de María y de todos y serán los míos también pero mi alma está en las manos del Dios del cielo del Dios de la gloria del Dios todopoderoso cuando me dicen la gloria de Dios de algo estoy seguro y de eso me siento feliz y le aviso a Roma que su tiempo se le está acercando que su tiempo se le está llegando que ya la copa está vaciada que ya el vaso está lleno está allá en las manos de los ángeles y solo falta que Roma se beba el cáliz de la ira de Dios y antes que caiga la ira de Dios sobre ella escapa católico romano y ven a Cristo Jesús cuando ven y llegan a la gloria de Dios ven y llegan a la gloria de Cristo los secretos del Vaticano Roma ha condenado ha condenado totalmente la Biblia Roma condenó la Biblia como un libro y dijo que la Biblia era un libro perjudicial y herético que nadie lo leyera el latín no es un idioma mundial el latín comenzó en forma de dialecto que se lo inventó Roma exclusivamente y es propiedad de Roma y nadie más puede hablar latín a no ser que haya sido o proceda del Vaticano por qué razón porque es una clave para guardar todos sus secretos así como antiguamente por el telégrafo tal vez ustedes lo saben había una clave llamada el tiricrán que era el telégrafo contestaba y le decían el tiricrán no se llamaba no se hablaba así personalmente sino que se enviaban los correogramas y el que estaba en el correo contestaba en el tiricrán era un dialecto tiriricti tacta tactaricta y eso quiere decir en esta hora estamos reunidos eso se llama tiricrán son claves en latín Roma la utilizó como una clave de ellos exclusivamente de ellos ¿cuándo me dicen en el nombre de Cristo Jesús? y Roma dijo desde los tiempos antiguos ha habido gente que ha querido ser salva yo sé que hay hombres y mujeres que han querido ser salvos y yo sé que estos amigos y amigas que están con nosotros yo sé que ustedes quieren ser salvos ¿saben? yo sé que ustedes quieren ser salvos Roma sabía esto por eso sucedía lo siguiente cuando la iglesia se reunía y se paraba aquí venía el sacerdote y se paraba al frente y lo que hacía es y decía amatus ergus amatus oribus amicus totus duos parleans oh espíritus santus deus santan eurinovis paternoster cuia sinxelis santificet urinomentum albenia reino un tonfeal voluntas tuas set in terra y la gente se quedaba viendo la cara el uno y el otro oíganme bien sin saber lo que ahí se le estaba diciendo ¿cuándo me dice el señor? la gente con sed con sed con sed de Dios sed de salvación pero Roma nunca ha querido que el hombre sea salvo sino que quiere llevarlo al infierno porque sabe que su final también será el infierno ¿cuántos me dicen a la gloria de Dios? ¿me dicen a la gloria de Cristo en esta hora? glorifican a Jesús Roma condenó la Biblia ¿por qué razón la iglesia católica romana o el Vaticano o el Vaticano ha ocultado la Biblia prohibió la Biblia ¿por qué? porque sabía que el día que el hombre y la mujer leyera este sagrado libro la palabra de Dios iba a ser libre iba a conocer la verdad y la verdad lo haría libre eso dijo Dios por medio de su palabra conocerán la verdad y la verdad os hará libre pero apareció un homosexual sacerdote homosexual oíganle bien en Roma aparece él y dice en lugar de la Biblia vamos a darle y ese es el padre de Ripaldi y le vamos a entender el catecismo y todo el mundo leyendo el catecismo y en el catecismo dice hay que pedirle a María los santos el credo a la vez el Señor Dios Jesucristo y comienza la gente leyendo el rosario la novena la magnífica que la camándula que la mandíbula de San Pedro que los huesos de San Juan que el no sé qué que el uno y el otro mira amigo que me escuchas entre más velas entre más humo de candela entre más incienso entre más crucitas entre más escapulario entre más locura del diablo entre más huesos de difunto entre más mandíbula de San Pedro más lejos está Dios de ti acércate a Dios acércate a Dios para que Él se acerque a tu vida acércate a Dios para que Él se acerque a tu vida cuando te dé la gloria de Dios bendición a la gloria de Cristo Cristo no dijo escudriñar del catecismo dijo escudriñar mi palabra pero Roma dijo hay que esconder la Biblia hasta que vino el Papa Juan XXIII y el Papa Juan XXIII dijo no no es justo que les neguemos la Biblia a la gente nos están pidiendo la Biblia de Moderna se reunió el concilio de Trento el concilio de Letrán y dijeron se la vamos a dar pero se la vamos a dar en latín para que lo tomen y el día los sacerdotes le decían quien quiera comprar una Biblia que está pero estaba en latín eso servía no no servía para nada cuando bendición a la gloria de Dios es como comprarle un carro a un ciego me dicen a la gloria de Cristo es como darle tortilla dura a aquel que no tiene dientes es darle una Biblia en un idioma que no se puede entender me dicen a la gloria de Cristo pero Dios dijo a través de los tiempos dijo Dios tiene que salir a la luz tiene que ser predicado este evangelio tiene que ser predicado la iglesia de Cristo surgió y comenzó a predicar la palabra de Dios Roma comenzó a masacrar a torturar a todos los cristianos que predicaban la palabra de Dios Roma ha mantenido engañado al pueblo inocente que ha querido ha deseado ser salvo miles y miles de gentes que han vivido engañadas recuerdo en cierta oportunidad nos conducimos un grupo de sacerdotes a la zona de Morazán vestidos de blanco con una sotana puesta por primera vez en mi vida llegué a un cantón montañita de jurisdicción de Osicala departamento de de Morazán y estando ahí en cierto hogar comenzamos a reunir la gente y la gente como nos vio con la sotana dijeron los padres vienen y comenzamos a decirles tienen que pelear tome aquí está el fusil aquí está la pistola tome una de tú aquí está aquí está aquí está y como era el padre como era el padre la gente muy obediente miles y miles de gente fracasaron y murió esto es lo que ha hecho Roma esto es el producto del romanismo pero Cristo dijo yo les traigo vida yo les traigo paz yo traigo gozo yo traigo felicidad cuando se dice que el nombre del Señor ha mantenido engañado al pueblo durante muchos años engaños engaños como que en muchas predicaciones lo he dicho un engaño así en una cruz un ejemplo está esa cruz en la iglesia católica romana sobre esa cruz allá arriba oíganme bien hay cuatro letras una I una N una R y otra I muchos católicos le dicen padre que quiere decir Imri el sacerdote el sacerdote se pone dice hijo eso quiere decir Jesús Nazareno rey de los judíos pues mentira del diablo eso no quiere decir Imri no quiere decir Jesús Nazareno rey de los judíos Imri son las siglas de una institución que el romanismo que el batizano que el vaticano utilizó para la santa inquisición en la I quiere decir institución en la N nacional en la R de un régimen en la I impío institución nacional de un régimen impío lo dice esto el cura jamás cuando me dicen a la gloria de Dios los secretos del vaticano ha llegado el tiempo de decirle la verdad en su propia cara a Roma y decirle que se arrepienta cuando me dicen a la gloria de Dios ha mantenido engañado al pueblo con crucitas con zamblaces con agua bendita con rosarios con magníficas con escapularios que el escapulario que las cositas así no, 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 no jamás tú necesitas a Cristo tú necesitas a Cristo tú necesitas a Cristo la sangre de Cristo te perdona de todos los pecados Roma ha mantenido engañado a la gente diciendo que el cura te puede perdonar los pecados jamás él es un fornicario él es un borracho él es un fumador pecador corrupto peor que aquel que viene a confesarse los pecados ¿cuándo me dicen a la gloria de Dios? ¿me dicen a la gloria de Cristo? Roma ha mantenido engañado al pueblo y a Roma ha llegado la hora de decirle la verdad porque la verdad lo puede hacer libre la verdad os hará libre ¿cuándo me dicen a la gloria de Dios en esta hora hermano? ¿cuándo me dicen a la gloria de Cristo? el imperio de los papas la iglesia católica romana ha reconocido a los papas como infalibles como los únicos como los únicos hombres fuertes que nadie nadie puede tocarlos a ellos el imperio de los papas antes que apareciera Juan Pablo II apareció otro y lo bautizaron y le pusieron el nombre como Juan Pablo II también pero solamente fue papa ocho días a los ocho días el papa Juan Pablo II pasado murió él fue degollado fue suicidado ¿quién lo suicidó? el mismo catolicismo romano el mismo catolicismo romano ¿por qué? porque no le convenía que él fuera papa no, no estaba su su sucesor o en otras palabras su copastor que es de Polonia llamado Karol Guautila ¿cuál es que me dicen el nombre del señor? polaco y dijeron elegimos mal pusimos de papa a este Juan Pablo y este no nos conviene porque ocho días tenía Juan Pablo II el difunto de haber llegado al poder cuando dijo ¿por qué no decimos la verdad al mundo? ¿cuál es que dicen la gloria de Dios? digamos la verdad al mundo digamos la verdad al mundo ocho días tenía cuando envió cartas a las iglesias ortodoxas firmando una amistad pidiendo comunicación y él dijo llamémosle hermanos separados ya no le digamos protestantes ya no le digamos así sigámosle hermanos porque son nuestros hermanos también entonces dijeron el clero dijo no nos conviene este nos va a tirar al otro lado hay que quitarlo lo mataron lo supo la prensa no hubo noticias la televisión ni cuenta se dio el escándalo sucedió hasta cuando dijeron el papa Karol Boczile de Polonia está ya en el trono eso se sorprendió la prensa se asustó si ocho días antes habían sentado uno y ahí estaba el otro ¿y qué pasó? se murió lo enterraron y se acabó los secretos del Vaticano es un monstruo total Daniel dijo dientes de hierro que destruye que desmenuza que hace lo que quiere pero bendita es la persona que confía en el Dios del cielo ¿cuántos hablaban a la gloria de Cristo? bendita es la persona que confía en el Señor ¿cuántos bendicen a la gloria de Dios? que en las famosas guerras santas y cruzadas aún ha querido exterminar al pueblo cristiano pero la iglesia ha seguido su marcha porque el hilo de Hechos capítulo 5 verso 39 dice que esta obra es de Dios que esta obra es de Dios y lo que es de Dios no lo puede tocar el hombre en las pruebas y en las luchas la iglesia ha seguido caminando cuando bendicen a la gloria de Cristo aquí está no nos hemos parado hemos pasado dificultades hemos pasado pruebas terribles quizás tu padre te ha abandonado quizás tu familia te ha dejado quizás tú estás sufriendo por tu esposo quizás tú sufres por tu esposa por tus hijos por tus hijos por tus amigos pero sigue adelante sigue adelante porque esto es de Dios esto es de Dios esto es de Dios esto va para el cielo cuando bendicen a la gloria de Dios y estamos llegando a nuestra meta final no desmaye iglesia no desmaye iglesia estamos llegando ya a la meta ya nos vamos acercando ya nos vamos acercando al trofeo de la iglesia la vida eterna cuando glorifican al Señor en esta hora bendito sea el nombre de Dios pero Dios tenía algo inesperable para los papas de Roma oígame bien Dios ha tenido algo inesperado Roma dijo ya se murió Cristo ya no está Jesús los dejó solos se acabó el problema está en que Cristo dijo me voy pero no los voy a dejar solos rogaría a mi padre que les envíe otro consolador cuando la gloria de Dios y el que vino la vez pasada hace dos mil años la iglesia romana lo crucificó y en su homenaje cada mes de marzo y abril están recordando su monstruosidad el gran pecado mortal que cometieron clavando de la cruz y todavía son tan sinvergüenzas oígame bien que cada año hacen hasta los pases así como burlándose de Cristo así como Cristo caía así como Cristo lloraba así como Cristo estuvo en la cruz pero os digo dijo el Señor que tiempo vendrá que tiempo vendrá que todo ojo le verá los que le traspasaron pero le dicen a la gloria de Dios los que le traspasaron le verán viniendo en los cielos y desearán una oportunidad desearán llorarán delante de Dios entonces dirán monte cubrinos pierde a caer sobre nosotros pero nada no me escape porque viene el Rey de Reyes Señor de señores con la iglesia que ha sido redivina por la sangre de Cristo ay saquí alaya ven si calla ay saquí alaya ay saquí alaya titi can su divina ala que haya titi vaya oh poder de Dios oh santo santo dijo Dios y el que les he enviado fácilmente lo capturaron fácilmente lo agarraron Roma la iglesia romana lo clavó fácilmente pero el que ahora está con nosotros es invisible es invisible no lo puedes tocar no lo puedes tocar no lo puedes tocar aquí está hoy sacado aquí oh santo poder de Dios aquí está en esta noche con esta gloria a Dios en esta noche sea que también te damos sobre la paz y me hablas de tu amor. Tu palabra, Señor, me gusta que también te damos sobre la paz y me hablas de tu amor. Hay promesas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se terminará. Hay promesas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se terminará. Tu palabra, Señor, me gusta que también te damos sobre la paz y me hablas de tu amor.